Bueno, esto ya llega a su fin, esto es lo más parecido a la alfombra roja que tenemos este año. Me voy a quitar ya la mascarilla porque ya se conocen los ganadores, se han entregado todas esas viznagas, pero la mejor viznaga hay que dársela a esta organización porque se ha atrevido a celebrar un festival seguro y por supuesto a todo el equipo de Asartel Televisión, a todos los compañeros que han trabajado, han entrevistado a esos actores, directores, todo el que se acerca por aquí es bienvenido en la ciudad del arte como en Málaga durante este tiempo. Así que bueno, nada ya, sí, me toca despedirme de esta vigésima tercera edición. José Medina, como siempre, un placer estar aquí en Asartel Televisión. Nos vemos próximamente y de momento yo me voy a colar en el Cervantes porque yo pienso seguir disfrutando del cine hasta el último día. Muchísimas gracias y disfruten del artcine. Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonito el premiado, bonito el que no bonita la peli con su productor Bonito el equipo que hace con amor Bonita cultura y su realización Bonito el estreno, bonito el guión Bonita la escena con su director Bonita la actriz que pasa a la acción Bonito es el arte y el cine pañón La mejor película iberoamericana Summer White De Rodrigo Ruiz Patterson Las niñas de Pilar Palomero La mejor película iberoamerican